Vamos a probar una máquina detectora de metales. Como ustedes pueden apreciar, no se ve ningún metal, no se ve nada dentro de la bolsa de chifres. Pero al utilizar nuestra máquina, se puede detectar algo tan pequeño. Como una moneda, algo que no está a simple vista, pero que puede llegar al consumidor final. Que obviamente provoca una contaminación y va a provocar que un cliente lo llamane.